La Asociación Casa de la Juventud en Pérez de León cuenta desde el año 2015 con un convenio con el Sistema de Áreas de Conservación para que la población pueda brindar el servicio de voluntariado en los parques nacionales. Actualmente esta organización trabaja en ese proceso, sobre todo con diferentes empresas que quieren llevar a cabo un trabajo social y qué mejor manera que colaborando con el medio ambiente. Bueno, desde el año anterior hemos venido trabajando fuertemente para lograr tener un convenio vigente con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Esto lo que hace es que permite que voluntarios a través de Casa de la Juventud puedan acceder a las áreas de conservación en condiciones bastante ventajosas. Es el convenio que hemos usado para realizar los campamentos que hemos trabajado en el proyecto con Amigos de las Américas y ahora pues una vez que hemos finalizado estamos en conversaciones con algunas empresas para poder colaborarles en esta área y también pues tenemos la posibilidad de organizar grupos o personas individuales que quieran asistir a las áreas de conservación en calidad de voluntarios pues tendrán que comunicarse con nosotros a la Casa de la Juventud. Todas las personas pueden realizar el trabajo social, eso sí, tienen que someterse antes a una evaluación física para conocer si tiene las condiciones. Básicamente el requisito pues es, hay que pasar por una pequeña evaluación física, de habilidades físicas, de algún conocimiento si lo que se va a hacer es un trabajo especializado y cancelar el costo de una póliza de riesgos que es un costo simbólico básicamente. Como se realiza un trabajo voluntario se tiene que aportar en algunos gastos. Generalmente los costos corren por parte de la organización o de la persona, sí, lo que el convenio exonera pues digamos que es el uso de las instalaciones del parque. Necesitaríamos ver cada caso individual porque hay áreas de conservación que tienen épocas en las que están cerradas para voluntarios, que hay condiciones especiales con las que hay que ir trabajando, pero lo primero sería que se comunican con Casa de la Juventud para ver cuál es el plan o cuál es lo que pretende la persona y de ahí poder hacerle un paquete. ¿Qué tipo de trabajos se hacen en las labores como voluntariado? Generalmente son trabajos de mantenimiento de áreas, ya sea pintar, limpiar, acomodar materiales, acarrear materiales diferentes, trabajar en senderos, en limpieza y conformación de senderos, rotulación, orientación de personas, una serie de labores muy muy variadas. Actualmente con la agrupación se coordina sobre todo en grupos.